¿Qué es la protesta de los compañeros que hoy egresan y que inician una nueva etapa en sus vidas? ¿Qué es la protesta de los compañeros que hoy egresan y que inician una nueva etapa en sus vidas? su labor con total responsabilidad como trabajador, respetuosos ante las autoridades, respetuosos ante sus compañeros y más que nada desempeñar al máximo, siempre poner ese plus que debemos de tener los trabajadores más aún siendo basificados. Enhorabuena, bienvenidos al gremio sindical y pues iniciaremos la toma de protesta. Compañeros y compañeras, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los principios, estatutos y normatividad que nos rigen? Si no lo hicieran, que la base trabajadora se los demande. Gracias.